Y Don Ramón era como era Don Ramón en la calle. Era igualito así, era toda bondad, humilde, cargaba a los niños. Pero Don Ramón era mala pulga. ¿Era qué? O sea, bueno... Por el libreto. Pero Don Ramón era... Si tú lo analizas a Don Ramón, al mismo personaje, era un pan de Dios. Era un pan de... Entonces, Ramón le da cáncer en los pulmones por el cigarrillo. Se lo interna en una clínica. Y yo me tengo que ir a trabajar fuera de México. Lo fui a ver, lo fui a visitar. Ya estaba muy malo. Le di un abrazo. Y empecé a llorar. Y me dijo, ya, 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 cachetón. Me pegó así. Dice, no llores. Dice, ya me voy. Dice, pero es más, allá te espero. Le digo, en el cielo. No te hagas, allá abajo. Así dijo, no perdía. No perdía el sentido del amor.